En Pascual cuidamos de las familias tanto como tú, cuidas de la tuya. Ahora consigue un litro gratis comprando una caja. Descubre cómo en nuestros packs. La formación profesional se posiciona en lo más alto como garantía de encontrar trabajo. Su tasa de empleabilidad está en el 72%. Hoy van a conocer a cuatro castellanos y leoneses que estudian una de estas FPs al mismo tiempo que trabajan para conseguir ingresos. ¿Qué tal? Buenas tardes. También hoy hablamos de una tendencia en aumento. Dos de cada cinco empresas no cubren las plazas de sus empleados. Solo lo hacen en casos puntuales y en picos de trabajo prefieren pagar horas extras en lugar de contratar personal. Luego lo vemos. Y en Valladolid la policía ha desarticulado una organización dedicada a defraudar a la seguridad social. Crearon un entramado de empresas para no pagar las cuotas de sus trabajadores. Hay cinco detenidos. En unos minutos más detalles. Pese a las grandes diferencias que hay en varios puntos de España, los embalses de Castilla y León gozan de una muy alta capacidad. Por ejemplo, en la cuenca del Duero, el turismo y los negocios se han revitalizado, Héctor Segurado, gracias a esto. Los embalses de la cuenca del Duero se encuentran ahora mismo en su mejor momento de capacidad, rozando el 90%. Unos datos y unos porcentajes que son perfectos para el crecimiento del turismo y de los comercios cercanos. En unos minutos les contamos más. Y poca lluvia es lo que se espera este fin de semana. Solo algunos chubascos dispersos al suroeste. Cielo despejado en el resto y temperaturas máximas superando los 20 grados. Buenas perspectivas para la cosecha de colza en Castilla y León. Un cultivo que durante años estuvo estigmatizado por el caso de mayor intoxicación alimentaria de España, por la venta de aceite de colza adulterado. Ahora se cumple en 43 años. En Madriguera, la provincia de Segovia, conocemos una tecnología que llegó de Noruega de geolocalización. También con la ayuda de la energía solar para tener controlado el ganado vacuno. La apnea del sueño afecta entre un 10 y un 14% de la población española. Es la segunda enfermedad respiratoria más frecuenta y el segundo trastorno del sueño más prevalente. Cada vez más gente apuesta por la ropa de segunda mano o vintage para completar sus armarios, ya sea por conciencia ecológica, simplemente por ahorrar o por encontrar prendas diferentes a las que hay ahora mismo en las tiendas. Enseguida les mostramos una nueva forma de consumir este tipo de moda, por peso. Dos de cada cinco empresas reconocen que no cubren las bajas de sus empleados, salvo en casos muy puntuales. Cuando hay picos de trabajo, prefieren pagar horas extras a esos empleados en lugar de contratar a más personal. Es una tendencia que ha aumentado en el último año. Vea. Más del 40% de las empresas no cubren las bajas de sus empleados. Si tú tienes capacidad para contratar a uno más, ¿por qué a dos o tres personas de tu plantilla les excedes de horas extras? Un trabajador que está sobreexplotado no va a realizar su trabajo adecuadamente. Esa práctica ha crecido más de cinco puntos en el último año. Es lo que dice un estudio de ADECO. Dos de cada cinco empresas prefieren pagar horas extras. Donde es más caro los seguros sociales, la hora trabajada o ahí es donde están contratando menos y lo que decimos, están tirando de horas extras. Los sindicatos avisan de que esa fórmula no puede ser la habitual y advierten otras. Pues da la impresión de que se está utilizando un poco como contrato temporal por las empresas. Porque la verdad es que son muchos los contratos de sustitución que se han hecho en el año 23. Y desde UGT creen que los contratos temporales están empezando a tocar techo. Porque sí que hay capacidad en Castilla y León de seguir aumentando, bueno, tanto el contrato indefinido como también el éxito que va a tener 24 meses de jornadas completas. Pero lo que no hay es voluntad, dicen. La temporalidad en el mes de marzo ha subido dos décimas en Castilla y León, aunque eso sí ha coincidido con la Semana Santa. Y uno de los sectores que necesita cubrir vacantes es el transporte. Solo en Castilla y León se calcula que faltan 1.500 camioneros. En toda España las vacantes llegan a los 15.000. En cambio, en logística apenas hay desempleo. En Soria, Cruz Roja va a formar a personas vulnerables para que trabajen como repartidores. En esta empresa de paquetería y distribución trabajan 25 conductores. Y actualmente hacemos rutas por todo Soria y provincia y también rutas nacionales. En los últimos años han duplicado su plantilla, no sin dificultad. Es complicado encontrar personal cualificado para conductor repartidor porque no es decir cojo una furgoneta, la lleno de paquetes y me voy. No. Intentamos que tengan una pequeña formación, que tengan el curso de carretillero, que tengan ADR. El problema sobre todo es no que tengan el carnet que te sirve para furgonetas, que tengan el carnet de camión, de tráiler, que eso es más complicado. Y actualmente en Soria hay bastante demanda. En Cruz Roja van a comenzar un plan de empleo para formar como repartidores a jóvenes y otros perfiles en situación de vulnerabilidad. Para el programa de jóvenes inscritos en el registro de garantía juvenil va a comenzar un curso en el que se va a facilitar la consecución de la parte teórica del carnet B. Y sí que en otros años hemos hecho prácticas en empresas de transporte con buen resultado. El curso incluirá también un módulo específico de reparto de paquetería, 150 horas de formación, incluidas las habilidades sociales. Recursos para que busquen trabajo y lo mantengan con cierta autonomía. No tienen por qué estar pegados a nosotros siempre porque eso no es el camino. Activando empleo y competencias para generar oportunidades a las personas más desfavorecidas. Mientras tanto los jóvenes continúan liderando el desempleo, pero cada vez son más los que recurren a la formación profesional como garantía de tener un trabajo. De hecho, la tasa de empleabilidad de la FP alcanza el 72%. En 20 años se han multiplicado los matriculados hasta superar el millón en todo el país. 50.000 de ellos aquí en Castilla y León. Y esto ha provocado que algunos trabajen y estudien, Lucía Navas, a la vez. Sí, en Castilla y León más de un 12% de los estudiantes que cursan un grado medio y más de un 18% de los de grado superior compaginan sus estudios con el trabajo. Las industrias extractivas, la hostelería y el turismo, la fabricación mecánica y la seguridad y el medio ambiente son los ámbitos en los que más se da esta situación. Hemos hablado con estudiantes de distintos perfiles que nos cuentan que la clave está en la organización y el esfuerzo. Hugo, Cristina, Marlon y Raúl son ejemplos de SISIS. Estudian y trabajan. Estoy estudiando en el superior de carpintería, primer año, y trabajo en INNOVA. Superior de madera y amoblamiento, diseño. Y trabajo en la bolera. Diseño y amoblamiento. Y tengo plaza fija en Correos. Trabajo en INSOCA por las tardes y a sacarme el superior de telecomunicaciones. Como ellos, un 20,5% de quienes estudian en España un ciclo superior. Una tendencia que se mantiene estable con respecto a años anteriores e incluso crece ligeramente. Sí que veo bastante gente en mi alrededor que tiene inquietudes. Amigos que incluso tienen varias carreras o escuela de idiomas. Estudiar al salir de trabajar, reducciones de jornada, fórmulas compatibles que son posibles gracias al apoyo que reciben desde el centro de estudios y el de trabajo. Tenemos las mismas obligaciones, pero nos apoyan también, por ejemplo, si necesitamos alguna hora o algo. Entienden que estamos trabajando, que el horario va muy pillado. Suelo perder la última hora de clase. En vez de salir a las dos, salgo a la una. Para que me dé tiempo a comer y a las dos entro. En el trabajo, si tienes un tiempecito libre, pues puedes mirar algo también. Las razones son múltiples. Tener un dinero tuyo y no depender de la gente, pues yo lo prefiero. Pero coinciden. Con ganas se hace todo. Es un esfuerzo doble que les permite seguir aprendiendo mientras generan ingresos. Se lo decíamos al comienzo. El turismo y los negocios de las zonas de algunos embalses están viviendo un buen momento gracias a la capacidad que hay ahora mismo. Es mucha la gente que se acerca hasta allí. En la cuenca del Duero, el agua embalsada roza el 90%. Héctor. Los embalses de la cuenca del Duero se encuentran en estos momentos al 89% de su capacidad, lo que lo sitúa a seis puntos por encima de la media de la última década. Sin embargo, la diferencia está en si comparamos estos datos con los del año pasado a estas alturas, cuando al 20 de abril se contaba con 2.186 hectómetros cúbicos, lo que corresponde al 76% de su capacidad. Una cifra que está varios puntos por debajo si lo comparamos con el volumen actual de agua embalsada que supera los 2.500 hectómetros cúbicos. Unos datos y unas cifras que benefician sobremanera al comercio cercano y al turismo de la zona. Así está el embalse de Ricoballo en Zamora, al 97%. Y ese estado es beneficioso en todos los sentidos. Que el embalse esté a esta capacidad y las imágenes que se ven del embalse son dinas de ver. Lo que hace es que la gente se mueva, la gente venga a conocer el embalse, venga a conocer el entorno y todo eso, como siempre digo, si hay movimiento al final hay ganancia. Uno de ellos, los comercios cercanos que ya se frotan las manos, pensando en la afluencia de turistas que podrán tener los días de verano. Viene más gente a ver el embalse, lo otro, las tapitas, lo otro, platos combinados. A lo mejor día 1 agosto y aquí puede haber, yo qué sé, 500 personas. Desde luego este entorno, cuando da todo lo que puede dar, como es el caso de estos días, desde luego que atrae. Otros los clubes deportivos cuya existencia dependen del propio embalse, como el Club de Vela Zamora. Si tenemos un nivel adecuado, pues como te he dicho, pues podremos hacer actividades, podrá venir la gente de Zamora, de Castilla y León, podrán venir los pescadores, podrá haber negocios, pequeños negocios autónomos que puedan desarrollar aquí su actividad. Por eso es necesario tener el embalse por lo menos al 55%, ya que ayudará también a reducir la severa despoblación que sufren estos pueblos durante el resto del año. Que suponga, a su vez, pues un asentamiento de población, que estamos muy deficitarios en toda la provincia de Zamora, somos récord prácticamente en Europa. Si estos porcentajes se mantienen, será un buen año 2024. La tragedia del aceite de colza adulterado dejó 4.000 fallecidos y más de 25.000 afectados. Eran los años 80 cuando se produjo la mayor intoxicación alimentaria ocurrida en España. Tras esto, su consumo cayó en picado. Lo cierto es que la colza como tal produce una semilla de alto contenido en aceite saludable. A día de hoy forma parte de la planificación agrícola de muchas explotaciones este año para el sector. Cristina Pastor pinta muy bien. Sí, en los últimos años ha incrementado en Castilla y León el número de hectáreas sembradas de colza. En 2023 se dedicaron 52.200 a este cultivo que durante años arrastró el estigma por la venta de aceite adulterado de colza que causó una de las mayores intoxicaciones alimentarias en España. A día de hoy este aceite se vende en los supermercados bajo el sobrenombre de aceite de semillas. Un aceite, por cierto, rico en omega-3 y antiinflamatorio. Este año las perspectivas de cosecha son muy favorables. Este es el aspecto que presentan a día de hoy las parcelas sembradas de colza. Si las heladas respetan las previsiones de cosecha serán favorables. Llevamos un marzo con mucho agua. Esto tiene una raíz pivotante muy profunda y se supone que esto ya está criado. Si no hay heladas fuertes, yo creo que mira qué luciditas están. Esta planta herbácea produce una semilla oleaginosa con propiedades saludables que sin embargo ha gozado de mala fama por el caso de intoxicación en los años 80. Pero los agricultores aclaran. No era aceite de colza, era aceite industrial. O sea que por eso era el problema. Yo sé que en los supermercados no ponen aceite de colza por los problemas que hubo, que debe poner ahora, si vas al supermercado y coges una botella, aceite de semillas. De hecho el aceite de colza es muy demandado en otros países europeos como Alemania. Además tiene ventajas para los agricultores. Por el tema de la rotación, que me gusta no repetir nunca las tierras, o sea no siempre lo cereal sobre cereal ni oleaginosa sobre oleaginosa. Como he echado una raíz bastante profunda, pues abre y luego al año siguiente tienes un buen trigo también. La guerra de Ucrania fue un revulsivo para la colza. En 2022 se llegó a pagar hasta 600 euros la tonelada. El pasado año bajó a 380, un precio que esperan se mantenga, ya que la colza es rentable a partir de los 400 euros tonelada. Hacer que la manzana de Soria se convierta en un referente en el sector hortofrutícola es uno de los principales objetivos de las empresas dedicadas al cultivo y a la recolección de la manzana aquí en Soria. Precisamente por ello han comenzado la tramitación para obtener el distintivo de indicación geográfica protegida. Precisamente en un año en el que una de esas empresas, Nufri, ha conseguido para una de sus variedades el sello sabor del año. En esta finca de la rasa, que cuenta con más de 800 hectáreas dedicadas al cultivo de la manzana, sale el 10% de la producción nacional de esta fruta. 34 toneladas se registraron durante la última campaña. Unos datos que desde Nufri nos aseguran esperan mantener de cara a la próxima campaña, aunque eso sí, dependerá del factor meteorológico. Y esta medida ganadera que van a ver se ha dado en Segovia. Se trata de un sistema para tener al ganado vacuno bajo control mientras esté en el campo. Solo necesita conexión a internet y un teléfono móvil. Patricia Martín, cuéntanos. Hemos pasado la mañana aquí, a las afueras de Madriguera, en la provincia de Segovia, para conocer cómo funcionan exactamente estos collares que llevan estas vacas de geolocalización. Ellas además también se benefician del sol, puesto que también funciona con energía solar, con placas. Gracias a este nuevo sistema hay tranquilidad para los animales y también para nuestra ganadera. Estas vacas llevan un collar cómodo al que están totalmente acostumbradas y es diferente. Es un GPS para su geolocalización geográfica por satélite individualizada. La primera ventaja, la tranquilidad de saber que están bien mientras ellas pastan o buscan una sombra para descansar. Porque el saber que están controladas y sobre todo a veces cuando van a parir, pues sabes dónde están, no tienes que ir a buscarlas. Vamos, tienes que ir a buscarlas, pero vas exactamente al sitio donde están. Un teléfono móvil, una aplicación, se establece un perímetro que se puede cambiar o adecuar cuando sea necesario. Si una vaca se acerca demasiado a la linde, suena una música. Son tres avisos antes del siguiente nivel. Si por lo que sea no hacen caso, ya tienen una pequeña descarga, les da ya una pequeña descarga. Tardan muy poco en entender su funcionamiento. Es que es muy fácil. Una vez que han aprendido, una vez que les suena la música, les suena y ya se vuelven para atrás. Y vamos, es muy difícil que lleguen a que les dé una descarga. La aplicación muestra las costumbres de manera individualizada de cada una de las vacas. Y en rojo también puede ver el ganadero, las zonas de calor, donde más tiempo han estado. En España, unos 7 millones de personas sufren apnea del sueño. Si no se trata, puede crear consecuencias para la salud, como la diabetes, hipertensión, ictus o enfermedades cardiovasculares. Isabel Miño. Un 45% ha aumentado en la última década el número de casos de apnea del sueño. Las personas con obesidad son más propensas a sufrir este trastorno, pero detrás también hay otros factores, como el sedentarismo o el tabaco. Hasta hace poco tiempo no se daba importancia a tener problemas durante el sueño. De ahí que aún haya muchos casos de apnea sin diagnosticar. El 90% casi de los pacientes están sin diagnosticar y con la obesidad va en aumento. Dejar de respirar durante unos segundos y de manera repetida a lo largo de la noche tiene consecuencias, principalmente sensación de cansancio, y somnolencia. Es origen de hipertensión arterial, de arritmias, como el síndrome de Bradita que arritmia, de la frustración auricular, de ictus. También se ha relacionado con el melanoma. Y como no también, produce, como no dormimos bien, una excesiva somnolencia diurna, que es origen de accidentes laborales y accidentes de tráfico. Existen tratamientos para reducir los síntomas, como la CEPAP, una máquina que a través de una mascarilla evita que se cierre la garganta. Eso sí, cuidado con aquellas mascarillas que se colocan con imanes si tenemos algún tipo de implante, como marcapasos o bombas de insulina, porque puede ocasionar lesiones graves. Esos pacientes que tienen protésicos o tienen dispositivos no podrían usar mascarillas que tuvieran material magnético de sujeción. Y uno de los retos es reducir el infradiagnóstico de esta y otras enfermedades respiratorias, realizando, por ejemplo, pruebas gratuitas de función pulmonar a la ciudadanía. Nuestro país ha vuelto a registrar un récord en trasplantes de órganos. En solo 24 horas, en un único día, 48 personas, tres de ellas niños, han recibido órganos de diferentes donantes repartidos por muchos puntos de nuestro país. En ese único día se han realizado operaciones en 11 comunidades autónomas, incluida Castilla y León. Es una buena noticia porque España sigue a la cabeza en donación de órganos y lo hace a nivel mundial. Lleva situada en ese puesto ya tres décadas. El 23 de abril es el día de la fibrodisplasia osificante progresiva. El presidente de la Junta ha mandado hoy su apoyo a esta causa y ha recordado a Darío, un niño leonés con esta enfermedad, y que sueña con ser astronauta. Quiero aprovechar para dar visibilidad a todas las personas afectadas y para transmitiros mi apoyo y el compromiso del gobierno de Castilla y León por seguir avanzando en la investigación, la detención precoz y también el tratamiento de todas ellas. Y seguimos hablando de salud porque el 75% de las mujeres que sufren depresión durante o después del embarazo no son diagnosticadas. Aquí en la comunidad durante la gestación se hace un seguimiento para intentar paliar esto. A pesar de que la prevalencia de la depresión prenatal se sitúa entre el 7 y el 19% y entre el 10 y el 20% en el periodo posparto, se estima que hasta tres cuartas partes de las mujeres con trastornos mentales perinatales no son diagnosticadas. Si hablamos de la depresión posparto está infradiagnosticada. Muchísimas veces pasa en silencio y no nos llegamos a dar cuenta. Ni siquiera a veces las matronas, que somos las que posiblemente estemos más cerca y durante más tiempo con esas mujeres. Durante el embarazo se puede percibir sintomatología. A veces se reflejan con miedos, a veces se refleja con excesivo cuidado hacia sí mismo, hacia su alrededor o incluso todo lo contrario. El 50% de las mujeres que han padecido depresión anteriormente tienen más riesgo de tenerla en el posparto. En Castilla y León ya hay integrado en el seguimiento del embarazo un proceso de búsqueda de síntomas ante un posible diagnóstico de depresión. Hasta hace muy poco se creía que al diagnosticar una depresión posparto y poner el tratamiento en esas mamás, si estaban amamantando, tenían que dejar de amamantar. Hoy en día ya sabemos que es todo lo contrario. Los sanitarios aseguran que el propio proceso de lactancia ayuda a superar la depresión posparto. La ropa es uno de los productos más demandados en los mercados de segunda mano, un sector que no deja de crecer. Por eso hemos ido hasta a un curioso evento que se está organizando en Valladolid. Esa ropa se vende al peso. En Arvalerio, ¿cómo funciona? Sí, las 4.000 personas que han sacado invitación para este evento disponen de más de 5 toneladas de ropa clasificada, desde pantalones y faltas cortas hasta vestidos de marca o incluso camisetas de equipos de fútbol. Todo sin precio porque la venta es al peso, concretamente a 35 euros el kilo. Una vez seleccionan la ropa, pasan por las básculas y en función de lo que allí se marca, así pagarán. Quienes pasan por aquí lo hacen buscando esa prenda única a muy bajo precio o también por intentar contribuir a disminuir la marca que deja la industria textil en el medio ambiente. Eso sí, lo que este tipo de eventos demuestra es que la segunda mano está más que consolidada en España. De hecho, el 76% de los españoles admite utilizar este tipo de ropa para ahorrar. El objetivo del evento es noble. Para que se dejen de fabricar cosas fast fashion y podamos utilizar cosas de los 70 a los 2.000 que al fin y al cabo son más únicas, no las hacen en serie. Para ello, ponen a la venta 5 toneladas y media al peso. Son prendas de segunda mano y vintage, pero no usadas. La ropa la compramos al por mayor en tiendas de Holanda, de Estados Unidos y de Francia. La mayoría de quienes rebuscan entre las perchas lo hacen para encontrar prendas de uso personal. Piezas más de deporte, retro. Sobre todo en estos tipos de mercados que a veces intentan que sea más barato porque últimamente la ropa vintage se está encareciendo mucho. Me cuesta bastante encontrar ropa vintage y aquí he podido encontrarlo. Pero también hay otros que ven en esta venta al peso una oportunidad de negocio. Porque sí que he estado haciendo un poquillo de compra-venta, ropa vintage y todo esto. Ya sea por vintage o en persona y todo lo que sean las marcas de Nike, Adidas y tal, sobre todo se venden muchísimo. Tras elegir y probarse, toca pasar por la báscula y pagar. No puedes ver directamente el precio, es un poco más raro, pero bueno, hace también que algunas cosas te salgan más económicas. En total, 35 euros. Ha sido un kilo por cuatro o cinco piezas de ropa. Tres pantalones para mi novia y una blusa y hemos pagado unos 45 euros. El nacimiento de las tiendas de segunda mano surgió hace apenas tres décadas, pero no fue hasta la crisis de 2008 cuando este mercado empezó a prosperar. La venta al peso se implantó en España hace apenas dos años. Y Segovia ha sido una de las cuatro ciudades españolas elegidas por Google para que empresas emergentes puedan presentar sus proyectos y así ayudar a lanzar sus negocios. Víctor y Andrés son los creadores de T&K. Para darles una experiencia mejor dentro de la búsqueda en una guía de hostelería. Y también, por otra parte, ayudamos a los negocios de hostelería a optimizar el aforo, a traer más demanda en aquellas horas que tienen menos clientes. Nada más lanzar el producto al final, pues te coger tracción, los primeros usuarios, etc. En cualquier punto de visibilidad, por ejemplo, como este evento, pues va a ayudar bastante. Es una de las propuestas que se presentan en BIRURALS, esta iniciativa que promueve el emprendimiento y la innovación en el entorno rural. Es que tenemos empresas punteras dentro del mundo agro. Hoy, además, aquí queda en evidencia, y que están siendo o intentando ser de los líderes a nivel mundial. Hacemos tecnología, buena tecnología. Nuestra intención es internacionalizarnos. Su empresa aplica la robótica al sector de la construcción. Lo que sean robots colaborativos, y en esencia, pues es conseguir dar ese paso, para resolver uno de los mayores problemas que hay ahora mismo, que es la falta de mano de obra. Un sector, el de la innovación, que ofrece infinitas posibilidades. Un recorrido virtual, multimedia, como una carta de presentación interactiva y moderna del siglo XXI. Inteligencia artificial y tecnología para hacer frente a los retos de un mercado digitalizado, que también puede suponer un riesgo para las empresas. Y nosotros queremos demostrar que la ciberseguridad no es cara, y que podemos hacer cosas muy económicas para tener protegida a la PYME segoviana. A ver si todo sale bien y nos aceptan. Porque solo los mejores podrán presentar sus proyectos a nivel nacional. En Valladolid, la policía ha desarticulado una organización especializada en defraudar cuotas de la seguridad social de sus trabajadores. Hay cinco detenidos que se turnaban, Frank Calvo, para crear un entramado de empresas. Sí, las empresas se dedicaban a la intermediación agraria, proporcionando mano de obra a diferentes explotaciones de las provincias de Valladolid y Segovia, pero no pagaban la cuota de los trabajadores. Una vez que la seguridad social les requería el pago, daban de baja a la empresa y creaban una nueva con los mismos clientes y empleados. Este ha sido su modus operandi en los últimos cuatro años, acumulando una deuda de 225.000 euros. También se les está investigando por darle identidades fraudulentas a inmigrantes sin papeles para hacer creer que tenían permisos de trabajo. A los cinco detenidos se les imputa delitos contra los derechos de los trabajadores y de falsedad documental. Tres personas heridas en una rayerta multitudinaria de madrugada en la localidad de Magate Abajo, en Campo Naraya, en la provincia de León. En torno a las 5 y 9 minutos de la madrugada, una persona llamó al 112 alertando de esa pelea multitudinaria. Se trasladaron dos ambulancias de soporte vital básico y tuvieron que trasladar al hospital El Bierzo a una mujer de 31 años y a dos varones de 27 y 28 años de edad. La investigación continúa abierta y las autoridades están queriendo conocer los hechos porque incluso podría haber responsabilidades penales por este suceso, como decimos, de madrugada aquí en la provincia de León. En Bezoya, después de 50 años de agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte, sabemos que somos muy de cantar hasta debajo del agua y de coger esta botella que está llena de muchas vidas y bebérnosla de un trago una y otra vez. Y si tú también eres muy de esto, es que eres muy de Bezoya. Bezoya, 50 años de mineralización muy débil para vivir muy fuerte. En Navalperal de Pinares, un municipio abulense, hemos encontrado una exposición de bonsais, un cultivo milenario de origen oriental, concretamente japonés, que aporta, además de su belleza estética, muchas otras bondades. Paciencia es importantísimo para poder cultivar bonsais, pero también genera creatividad y reduce el estrés, además de aumentar la autoestima. Vamos a disfrutar de todo ello en este recorrido. Es una escultura, esto es como pintar un cuadro, como hacer una escultura de mármol, pero con la complejidad de que es un ser vivo. El ser vivo crece, el ser vivo tiene enfermedades, el ser vivo va cambiando y entonces, aunque sí que decimos en bonsai a veces, no, es un árbol ya terminado, terminado nos referimos a que está en un momento de plenitud en el que es posible que sea expuesto y sea disfrutado, pero terminado no está terminado nunca. El martes 23 se celebra el Día del Libro, pero en algunos lugares se han adelantado las celebraciones, por ejemplo, en Ciudad Rodrigo. Allí tienen ya su Feria del Libro, que además lleva el nombre Lidia Bartolomé de Fernando Arrabal. Sí, durante todo el fin de semana, Ciudad Rodrigo celebra su Feria del Libro Fernando Arrabal. Precisamente el jueves el alcalde de la localidad, Marcos Iglesias, recogía en su nombre el premio de las letras de Castilla y León. Y es que la figura del dramaturgo siempre ha estado muy vinculada a este municipio salmantino. Por eso, durante esta octava edición, también las actividades y talleres que se realizan giran en torno al escritor para que los más pequeños conozcan y se adentren en su mundo. Además, también se ha aprovechado esta feria para reabrir la bibliocaseta, que tuvo que ser cerrada porque sufrió actos vandálicos. Cuando comenzamos la feria, todavía no le teníamos un nombre puesto y creímos que el mejor nombre para esta nuestra feria tenía que ser el de la persona que más ha llevado Ciudad Rodrigo en sus libros por el mundo, como es Fernando Arrabal. Que los niños lo conozcan, lo disfruten y lean sus obras y puedan hacer actividades que tengan algo que ver con Fernando Arrabal, para nosotros es lo mejor que puede pasar en esta feria. Y están viendo imágenes del concierto que dio anoche la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Lo hizo con motivo del 40 aniversario de los premios de la comunidad celebrados ayer. El joven pianista vallisoletano Guillermo Hernández participaba como solista invitado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias!